La dinámica de si eres mi cuate o si me ayudas, te doy el contrato y no tienes competencia, ¿no? Así es. Y existen otros ejemplos muy claros. Recientemente, pues vimos que Lorenzo Córdoba va a Estados Unidos a dialogar con los golpistas, ¿no? Con Luis Almagro, con la OEA, y también con otras instancias. Dice el INE en su comunicado que era un ejercicio para fortalecer lazos. Y yo digo, ¿qué lazos va a fortalecer si ahora que regreso le quedan 10 días en el cargo? O sea, él se va el 3 de abril. Para fortalecer lazos, además, con algunas de las organizaciones, pues que claramente son identificadas como financiadas por el Departamento de Estado y que en algunos casos hacen trabajo, pues prácticamente de golpismo en las naciones latinoamericanas, principalmente progresistas. Es decir, esto huele muy mal. Sí, ideológicamente cargadas hacia la derecha. Y tenemos aquí en la página 35 de este reporte, me atrevo a compartir, es este contrato, si quieres comentarle a la audiencia sobre el concepto. Dice, píjese usted, me voy a quitar los lentes porque si no se me empañan con los nervios y el asombro. En la tercera sesión ordinaria de 2022, celebrada el 2 de marzo del año pasado, el INE solicitó un servicio de agencia de viajes, hablando de esto, un servicio de agencia de viajes para la reservación, compra, emisión y modificación de pasajes aéreos nacionales e internacionales por la cantidad, no sé si estoy... Son dos materias, una es la suficiencia y la otra es la adjudicación. Este es el montón en el que se cerró el contrato y este era el tope que tenía. El, el contrato por 9 millones 762 mil 112 pesos. Viajes para, suponemos... Los consejeros. Los consejeros electorales. Porque el INE tiene una estructura en todo el país que es parte de la reforma del plan México. Sí se me empañan los lentes, diputado, de verdad es que es... Tienen, tienen sus consejos locales en cada una de las 32 entidades. Y luego tienen consejos distritales que también tienen cinco vocales. Con la reforma esto se modifica. Pero eso significa que si desde la Ciudad de México el INE quiere ejecutar una instrucción en Tapachula, Chiapas o en Tijuana, en los dos extremos del país, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a la oficina del instituto en ese distrito, en esa ciudad, y ellos con el personal que tienen allá lo ejecutan. O sea, no tienen que mandar a nadie de la Ciudad de México a Tapachula. ¿Quiénes son los que utilizan estos millones para viajar? Los consejeros. ¿10 millones de pesos al año? En boletos de avión. Solo en boletos de avión, más allá de viáticos, hospedajes, transportes terrestres, etcétera. Sí, porque la ciudadanía nos preguntaba ahora que fue Lorenzo a Estados Unidos, ¿y de dónde sacó el dinero para el viaje? Para su gira. Son precavidos, elevan los contratos de manera previa, entonces ya tienen su colchón. Les gustan mucho los colchones, los cochinitos dorados, los colchones así de plumas. Entonces ya tienen todo arreglado. Simplemente le llaman a la agencia de viajes y dicen, quiero dos boletos en primera clase para ir a Washington o para ir a Nueva York. Y ahí están para los consejeros cuando lo requieran. Es decir, no utilizan sus recursos para hacerlo. Yo lo que les mencionábamos es, a ver, si estás a dos semanas de irte, ¿qué lazos vas a fortalecer si cuando regreses, pensando de buena fe, si tiene un acuerdo con una institución internacional, ¿qué va a hacer en 10 días para ejecutar lo que acordaron? Ahora, pensando con astucia, pues realmente se reúne con golpistas, le pagamos vacaciones a dos semanas de irse.